Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Iván, alertó en un video publicado en su cuenta de la red social TikTok, que fue víctima de una estafa. Esto habría sucedido a través de un mensaje de alguien que se hizo pasar por esta servidora periodista, Gisela Bayona. Pese a las advertencias y denuncias que ella ha hecho desde hace tres meses en la Fiscalía, la Policía y también en mis redes sociales y medios de comunicación, tanto de radio como de televisión, pues lamentablemente la prefecta Tibán cayó en la estafa. Prefecta, muy buenas tardes. Bueno, parece que cortamos la señal. Tenemos justamente a Lourdes Tibán en vivo. Ahora sabemos que está haciendo un recorrido por su provincia y que a ratos pierde la señal, pero Lourdes Tibán ya está con nosotros para conversar sobre este tema, justamente sobre la estafa, en donde se utilizó el nombre de esta periodista para sacar dinero apelando a la solidaridad de algunas personas. Prefecta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por atender esta entrevista. Muy buenas tardes. Qué gusto poder saludar y hablar de los temas que nos topan día a día. Ahora estoy en un recorrido de las vías de Antanicuchí, el sector del Cotopaxi, pero gracias por el contacto vía Zoom. No, gracias a usted, prefecta, y gracias también por esa publicación que tuvo tantos retuits y tanto apoyo en las redes sociales. Le agradezco de verdad porque no es la primera vez que pasa, como yo decía ya pues, y le contaba a usted anoche, esto ya va sucediendo tres meses, yo hice la respectiva denuncia de que se estaban tomando mi nombre para llamar no solo a usted, prefecta, le cuento que han sido a varias autoridades de diferentes instituciones, también a políticos, pero cuéntenos, ¿cómo fue que cayó usted en esta estafa? Claro, si me llaman a nombre tuyo, pues a nombre de Gisela Bayona, ¿cómo no le voy a contestar? ¿Pero por qué no verificó y me llamó? Estoy siendo estafada, estoy siendo estafada cuando ya le hago un depósito, yo sé que no es grande, pero lo hago por solidaridad, lo hago porque siempre me ha gustado colaborar, y resulta que dos días después comienzan a decir que todavía no tienen la plata para la caja, y que le dé el contacto de las autoridades. Entonces yo comienzo a moverme y digo, a ver, a ver, a ver, y pongo en la lista de los medios nacionales que tengo, ¿alguien tiene el teléfono de Gisela Bayona? Y nadie me contesta. Y luego ya decidí hacer el video, creo que eso surtió mejor efecto, pero si tú hace tres meses has dado la señal de que está siendo utilizada, suplantada tu nombre para solicitar recursos económicos a los políticos, sí creo que debe haber una responsabilidad de dar seguimiento por parte de la fiscalía, por parte de los jueces, la inteligencia, ver desde dónde están llamando, si es de la cárcel, de dónde están llamando, y no sé cuántas personas más habrán caído en las garras de la estafa, pero sí creo que esto deben tomarlo muy en serio, sobre todo la fiscalía, que entiendo que ya tienen el paradero de la persona que está haciendo esto, deberían actuar y deberían poner un precedente. Bueno, sí, Lourdes, es justamente el reclamo que hemos venido haciendo, yo precisamente a la policía que ya lo puso en manos de un juez y que el juez, pues, al parecer no, para variar, la justicia no actúa a tiempo y de forma eficiente para darnos la seguridad, como yo te decía en la respuesta a tu posteo, de que lamentablemente parece que lo único que se puede hacer en este país es publicar estas cosas en redes sociales, porque no tenemos ningún apoyo de las autoridades, estamos, y hay mucha gente que me escribe y me dice, mira, si eso te pasa a ti, que eres una persona pública y que tienes el acceso a ciertas autoridades para que por lo menos hacer presión, y no te hacen caso, imagínate al ciudadano de a pie, al ciudadano común, ¿no? Tantos y tantos ciudadanos que estarán siendo estafados, pero en mi caso, más tarde, ojalá alcance a llegar, ahora resulta que también clonaron la placa de mi auto. No me diga, ¿cómo hicieron para clonar? Me fui a pagar la matrícula, mi auto es rojo, termina en cinco, resulta que ahora mi placa está en una camioneta doble cabina, color plomo, en Santo Domingo de Los Áchilas. Uy, eso es muy peligroso. Y tengo que pagar doscientos cincuenta dólares de multa, porque mi auto ha pasado la semana pasada en velocidad máxima por el sector Santo Domingo-Quevedo. O sea, usted es la víctima y usted tiene que pagar las consecuencias de que le hayan clonado su placa. Ahorita ya le dije a mi abogado que por favor me haga el escrito. Yo tengo la placa original en mi carro, pero seguramente estos estafadores cogieron la placa del carro y tal vez van a hacer algunos asaltos, algo con la placa de mi carro, pero al menos la policía que revise la placa debe decir color rojo. Pero como están clonados, ahora asoma en el fotoradar mi placa en una camioneta doble cabina, color plomo, que está en Santo Domingo de Los Áchilas. Entonces, lastimosamente las autoridades no podemos ni siquiera confiarnos en lo que estamos haciendo. Yo que no tengo seguridad ni nada, sí da mucho que pensar que la gente está detrás de uno viendo qué es lo que hace y de dónde copiaron la placa de mi carro para clonar en un auto de diferente color. Ahora la multa, la multa, bueno, la multa es de 250 dólares, pero lo que más me preocupa ahora es de qué cargos me van a entregar por ese auto que puede atropellar, que puede robar o que pueden hacer cualquier cosa. Entonces, estoy mandando a poner la denuncia en la Fiscalía que la placa de mi auto ha sido duplicada. Terrible a lo que estamos expuestos los ciudadanos. Si autoridades como usted están tan expuestas a posibles estafas, a clonaciones de sus documentos como es el número de la placa de su vehículo, estamos expuestos a todos. Porque volviendo a la estafa que le hicieron a usted con mi nombre, mal utilizando mi nombre, no solo ha sido usted, sino han llegado hasta la esposa del presidente Daniel Novoa. Imagínese, además, uno de los de la banda que está utilizando mi nombre para sacar dinero a costas de un niño que no existe, también tienen los números de acceso a estas personas y son una banda de extorsionadores y secuestradores, y lo sabe la policía, lo sabe la justicia y no hacen absolutamente nada. Yo quiero decir, ¿estamos en manos de quién? ¿Quién nos protege en este país ante estas terribles cosas? Lourdes, yo quiero agradecerle porque usted siempre con su simpatía, con su carisma tan especial, logró llegar muy lejos con ese video, cosa que la gente se entere. Pero voy a llegar a la otra Gisela Bayona. Ahora ya no sé si estoy con la estafadora o con la propia, pero creo que tú sí. Imagínate que yo tenía pactado para el día de hoy una entrevista con la estafadora a la 1 y 35 vía Zoom. Y tú también me dices que quieres una entrevista vía Zoom a la 1 y media. Entonces digo, ¿la verdadera o la estafadora? Entonces, bueno, ya me llamaste y me dijiste que era con la propia, porque ellos dicen que quieren hablar del tema fenómeno del niño a la 1 y 30. Imagínate, imagínate, hasta me dieron cita para la entrevista de este día en la televisión. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cuál sería tu recomendación, Lourdes, justamente para evitar que personas de buen corazón, porque creo que ese es el problema, que muchos de los ecuatorianos tenemos un gran corazón cuando nos tocan con esos temas humanos y a veces nos equivocamos y caemos en este tipo de estafas. ¿Cuál sería tu recomendación a la ciudadanía? A no confiarnos, a ser mucho más cautos, preguntar a otras personas, ¿qué está pasando? La otra vez pidieron a nombre mío, diciendo, hola, soy Lourdes, mi hijo está enfermo, ayúdame con un crédito. Entonces, por suerte, mis primas me llamaron a decir, prima, ¿qué le pasó? Yo dije, no, 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 mi guagua está por ahí, está caminando con las novias, creo que anda el guambra, no está nada enfermo, no le pondrán ni un centavo a la cuenta. Entonces, hay que ir difundiendo que todo es llamada por enfermedad, por secuestro, lo que sea, que primero nos informemos bien, dialoguemos con las familias para no caer. La solidaridad es un valor que no estamos negando a nadie, pero la estafa a nombre de la solidaridad, esto no lo vamos a permitir. Aquí tengo un montón de gente que estamos recorriendo, miren, estamos en Tani y Cuchín. Ojalá aquí también no sea una estafa, me invitaron. Oh, parece que perdimos la señal con Lourdes. Habían otros temas que queríamos tocar justamente con Lourdes Tibán, respecto no solo a estas estafas de las que hoy ella es víctima, yo también soy otra víctima, pero que está sucediendo mucho en las redes sociales, cuando Lourdes puso esa denuncia en su red TikTok, muchos comentarios eran respecto a mí, me pasó lo mismo, también utilizaron mi nombre para esto y aquello. Yo creo que tenemos que ser, como decía Lourdes, menos cautos, menos inocentes los ciudadanos y desconfiar. Hoy no podemos darnos el lujo de confiar en cualquiera que nos escriba o nos llame y diga soy tal o cual persona, porque ahora los delincuentes creen que tienen toda la posibilidad de engañarnos y abusar de nuestra buena fe. Así que, por favor, atentos y no se deje engañar. Además, algo que decía Lourdes también en el TikTok, yo caí, pero la verdad es que nunca los periodistas piden dinero para absolutamente nada. Y el que lo pide, pues no es un periodista, lo que es es otra cosa. Pero, así que, que sepan bien que ningún periodista pide dinero para ningún tipo de ayuda, menos de una manera directa, a menos que sea un reportaje donde esté la persona necesitada, pero directamente el periodista nunca lo hace, o más bien nunca lo debería hacer, por lo menos yo no lo hago. Y, este, bueno, habían otros temas, no sé si la perdimos, no, no nos pudimos contactar. Bueno, estaba recorriendo la prefecta de Cotopaxi, algunas zonas afectadas justamente por el fenómeno del niño. Vamos a ir con más información.